Si esto significa también, se hace el aplauso. Bueno, si podés, aún. Me choqué, me choqué con la idea. La lista, en realidad, la idea es de Nico y Artu y Kala, mis tres socios. Son Nicolás Martinet, Arturo Pfeiffer y Jorge Calandri. En realidad, nada, ellos me plantearon la idea. Yo estaba en relación de dependencia en ese momento, en una productora. Y me dicen, bueno, tenemos esto, la idea sería hacer algo así. Y cuando me di cuenta que lo que ellos me planteaban era recontra armable y en algún punto podría llegar a ser muy redituable y funcional para las parejas, por cómo estaba la situación de las listas de casamientos en esa época. Estamos hablando del 2013. Directamente le di un tiempito como para interiorizarme en lo que querían, tratar de meterlo dentro del rubro, porque yo venía ya conociendo mucha gente de los sociales y demás. Y cuando vi que funcionaba, ya directamente dejé mi laburo en relación de dependencia y me dediqué a trabajar con ellos a la par en sociedad para la parte de sociales de todo lo que es el negocio de Alistate. Bueno, ganamos el Startup Chile. Ahí el premio era completamente diferente. Es una sociedad completamente diferente y por ende una economía completamente diferente. Y en ese momento para nosotros fue la gloria. Con sus pros y sus contras. Te daban un premio divino. Vos tenías que irte a vivir seis meses a Chile. Que ahí nos distribuimos los viajes y demás. Pero ese fue el segundo gran disparador y para mí lo que terminó de ponernos en el mapa. No ya de Argentina o Buenos Aires en principio, Argentina y el interior del país. Sino también la posibilidad de poder disparar a Alistate para Chile, claramente. Estados Unidos, México, Uruguay, Colombia. Bueno, nosotros hoy tenemos un alcance importante. Si bien hay lugares que la idiosincrasia nos limita un poco a nosotros, que nos cuesta meternos. Siempre recibimos algún pedido de presupuesto de alguien de afuera y demás que tiene. Gracias a eso la facilidad de poder armar su Alistate en su lugar de origen. Con todo lo que tiene que tener allá para no sentir que lo que está contratando es una página extranjera. Mirar la competencia me resulta... No me resulta agradable a mí. Quiero decir, a nadie le resulta agradable mirar la competencia. Porque en definitiva el que te dice, no, la competencia es sana, algo ahí tenés que modificarlo. Pero en realidad con la competencia no me gusta perder casamientos que en algún caso me han tocado a mí. Y yo, la verdad que me propuse en las entrevistas, por ejemplo, cuando los novios se juntan con nosotros, tenemos una efectividad casi del 100%. Casi. En realidad es simple. Cuando ellos ven que les conviene, no marca cuáles son las diferencias entre uno y otro. Esto está claro. Cuando ven qué es lo que les conviene, ya no tengo nada que vender. No, bueno, recibimos mucho... Cuando arrancamos recibimos mucho apoyo en cuanto a lo legal del negocio y demás. Justamente de los concursos en los cuales trabajábamos. Porque, bueno, uno, como te dije, el de 2013 era Buenos Aires Emprende. Era del gobierno de la ciudad, de acá. Y ellos tenían sus contadores, sus abogados, que evaluaban todo el negocio nuestro. Y en base a eso te daban el premio. Pero en esa evaluación también te iban guiando toda la parte por ahí fiscal que vos tenías que tener. Cómo el tema del nombre de la empresa. Si estaba registrado, si no. Esto que podías hacer, esto que no. Cuáles eran los beneficios que tenían que tener los novios. Porque, a ver, convengamos. Estamos hablando de un negocio que la plata le entra directamente a los novios en muy poco tiempo. Te entra mucha cantidad de plata en muy poco tiempo. Y vos tenés que demostrar de qué viene esa plata. Ponele. Viene Pepe Afip y te dice, che, Francisco, decime, ¿cómo hiciste 300 lucas en dos meses? Y vos no le podés decir, no, porque me casé. No, entonces hay todo un pedido de comprobantes que nosotros hacemos, un seguimiento. La página misma, ellos tienen un detalle que pueden sacar con toda esa información para los novios. Directamente lo pueden hacer en cualquier momento. El novio que tiene contratado al estate, obviamente, y que recibió regalos. Que les sirve para que con cualquier contador amigo, el contador de la familia o lo que fuera, puedan demostrar que esos son regalos de casamiento y que no tienen ningún tipo de tax, impuesto, rendencia o no lo que fuera. El trabajo en sí lo hacemos nosotros. Siempre tuvimos la personalización como algo fundamental. Y por ahí, algo que yo debería cambiar en algún momento, y digo esto porque trabajo en sociales, es el tema de no poder derivar ciertas cosas a un tercero, un empleado o lo que fuera. Por ejemplo, no le daría nunca el teléfono a alguien para que atienda a una persona que quiera hacer un regalo o a una novia porque siempre voy a pensar que lo está haciendo no de la manera correcta o que le falta algo para terminar de hacerlo perfecto. Eso es una traba para mí. Pero igualmente la idea siempre fue poder manejar al estate nosotros. Amén de que tengamos mucha cantidad, la idea fundamental de al estate es automatizar la página para que el novio tenga la soltura suficiente de no tener que necesitarnos a nosotros. Armamos un bar que justamente también radica en llevar a los novios ahí, a un lugar más distendido, que se puedan sentar, tener la reunión conmigo, pero que no sea tan estructurado como la oficina tradicional. Durante muchos años tuve las reuniones en oficina de al estate y también en algún punto yo, la mayor cantidad de reuniones las tenemos por fuera del horario laboral y la oficina nuestra estaba en corriente y se hallacucho. Era molesto llevar a la gente ahí a las 6, a las 7 de la tarde, llevarlos al medio del microcentro. Entonces muchas de las reuniones las tenía en un Starbucks o en algún barcito cerca de donde ellos vivían y demás. Llegó el momento en el cual dije, bueno, a ver, si la lista es tan automatizada, si tengo tanto tiempo, que de hecho yo no me doy cuenta, pero tengo tiempo, bueno, vamos a poner un bar. Y de hecho lo manejo yo, estoy ahí metido todo el día. Todo el día y recibo los clientes de al estate y gente que viene a ver partido de fútbol o lo que fuera. O sea que en ese sentido mi vida es el trabajo y así lo manejo. Es verdad que no tengo novia, ojo, ese es un punto. A ver, a grandes rasgos, ¿no? Para que entiendas clave, si vos tenés un local, ponele, te casás, tenés 200, 250 invitados, ponele, pero vos te estás casando, no te vas a mudar a un departamento de 5 ambientes, te estás mudando a un departamento de 2 ambientes. Probablemente vos ya vivas solo, tu mujer también, o la que va a ser tu mujer también. Entonces vos tenés 12 heladeras, ¿por qué tenés que lidiar con una tercera? ¿Entendés? Que alguien te regaló. Entonces ahí le están dando el negocio al local. ¿Por qué? Porque el local agarra y dice, bueno, vos podés no tener la heladera, pero te llevas la plata, yo me quedo con el 15%. Eso, subido a 100, 150 regalos, es un negocio fenomenal para un local. Las empresas online hacen el mismo trabajo, con la diferencia de que muchas veces tienen acuerdos con esos locales. La diferencia es que Alistate no tiene acuerdos con ningún local y de hecho lo que hacen los novios es ponen sus propios medios de pago. O sea, el dinero va del invitado al novio, ni siquiera pasa por nosotros, por Alistate. Para lo único que estamos nosotros, por eso te decía al principio, para lo único que estamos nosotros es para personalizar si hay algún problema de que se rechazó el pago o lo que fuera. Bueno, los novios son los primeros que se dan cuenta y son ellos los que me dicen, che Agus, no me llegó el regalo de tal. Entonces yo ahí sí activo el seguimiento por ese regalo o lo que fuera. Pero la idea nuestra es que si a vos te regalan una heladera de 18 lucas, bueno, ese mismo día vos deberías tener las 18 lucas en tu cuenta, porque es directo. Y te va a servir para costear la luna de miel, para invertir la plata en un país en el cual todo es volátil, todo es raro y demás. Bueno, nada, poder hacerte esa plata en efectivo y no tener que esperar seis meses a la vuelta de la luna de miel para arreglar con el lugar cuánto te van a sacar y demás, ya está, se vendió solo. Frustración, ¿por qué? En realidad porque Alistate está pensado para sobrellevar esas crisis. Porque, como te dije antes, es meterle la plata de los regalos a los novios en el bolsillo. Entonces, si vos estás planeando un casamiento y de repente querés, a ver, te está costando llegar a pagar los servicios, la luna de miel o lo que fuera, bueno, justamente de eso trata Alistate. A vos te regalan algo, pum, llegó a tu cuenta, lo invertís, pagás esto, pagás lo otro. No pasa por Alistate. Entonces, cuando nosotros nos merma el trabajo un poco, en diferentes meses, si bien se lo adjudicamos obviamente a una crisis y que la gente se casa menos, a mí me agarra esa especie de frustración. Porque yo pienso Alistate, o siempre pensamos en Alistate como algo masivo, como algo funcional, como si fuera, y esto todo el mundo se ríe cuando le digo, pero el Spotify de las listas de casamiento, en el sentido de que queremos que sea algo masivo, algo simple, vos te registrás, empezás a usarlo, dejas de usarlo y se acabó. ¿Entendés? Y que hayas tenido todo el beneficio de eso. Pero bueno, sí, las crisis, pueden pegar fuerte igual, porque la gente se casa menos, porque prefiere patearlo para adelante, o no... Le hicieron una pregunta a uno de ellos, que era testigo, ¿y usted a qué se dedica? Y él dijo emprendedor, hace varios años. Y se rió el juez, se rió. Pero así medio socarrón, ¿viste? Como... Años después ya me di cuenta de la fuerza que tenía decir soy emprendedor. Yo en ese momento también, por ahí participé de esa risa socarrona, mirá, ¿a vos te parece decir? Podrías haber dicho que eras, no sé, inventate algo. Hoy por hoy, y ya con negocios en común con él, entiendo la fuerza que él sentía por decir que era emprendedor. O sea, esa cosita me quedó muy guardada y con el tiempo me fui dando cuenta que también todos somos un poco emprendedores. Cada uno hace su lugar de trabajo, su propio lugar de trabajo. Entonces uno emprende desde ese lado. Vos podés tener el trabajo más aburrido y burocrático del mundo, pero siempre vos vas a encontrar la manera de hacerlo un poco más feliz para terminar el día a las 6 de la tarde. Bueno, eso es parte también del emprendedorismo porque es tratar de manejarlo o generar algo nuevo para que el trabajo no te sea lo mismo que le puede llegar a ser a todo el mundo que lo hace. Entonces, yo creo que el emprendedorismo está en todo. Son todos emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!